Gracias, Presidenta. Pedí la palabra para pasar en esta reserva en contra, porque tiene que verlo con lo mismo que se discutirá al rato, se pondrá votación del artículo sexto transitorio. Tiene el mismo fundamento y de verdad me da mucha pena que sea una diputada morena quien lo presenta. Porque lo que están proponiendo ante este Pleno es que esta ley se haga sin presupuesto. Para los pueblos y comunidades indígenas no puede haber presupuesto para el tema de las consultas. En lugar de la obligación que tiene establecido el dictamen que dice deberá incluir, lo ponen como incluirá en su caso, dejándolo sin obligatoriedad para que haya un presupuesto destinado. Y el artículo sexto transitorio, que se discutirá más adelante, establece claramente que no va un aumento en la partida presupuestal a los pueblos y comunidades indígenas. Y esto, esta reserva, muestra justamente la simulación con respecto a todo lo que dijeron en los posicionamientos a favor. Aquí escuché a muchos diputados venir a hablar de la voluntad de la 4T para cambiar las cosas a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Y es mentira, porque están generando una ley sin presupuesto. Es una simulación, porque además, déjenme decirles, no, no es cierto que se va a votar esta ley de consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por voluntad de la 4T. Es resultado de un juicio de amparo que obligó a este Congreso a que más tardar el 31 de agosto tengamos esta ley. Y hoy, cuando hay un consenso mayoritario de que tenemos que aprobarla, como siempre, como lo hacen por Albaso, quieren meter en una reserva, sin que nadie se dé cuenta, una modificación al dictamen de quienes trabajamos esta iniciativa y todo este proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas para dejarlas sin recursos públicos. Es claro que todo esto es una simulación. Todo lo que dijeron durante los posicionamientos a favor, simple y sencillamente queda en retórica. Porque para los pueblos y comunidades indígenas lo que están diciendo es que no hay más presupuesto. Por eso es que Movimiento Ciudadano estamos en contra de esta reserva y en contra de todas las simulaciones que quieren hacer, metiéndolo a través de una reserva de último momento, sin la discusión previa, simulando que cumplen con los pueblos y comunidades indígenas, pero en realidad pretendiendo engañarlos. Ojalá, ojalá cuando regresen a sus comunidades tengan la cara para dársela a quienes votaron por ustedes. Porque esto, esto es una traición. Gracias, Presidenta. Es cuanto.